¿Lista? ¿Lista? Ahí vamos a empezar de nuevo, que no sé qué le pasa. A ver, ya chicos, nuestro tema del día de hoy es la vista y el gusto, ¿sí? A ver, ¿cuáles son nuestros cinco sentidos, chicos? Llévenme en los mentores. El tacto, el tacto, el oído, la vista, el gusto, el oído, la boca, la boca, la boca, ya. Muy bien, ¿ya? Listo, vamos a ver. A ver, chicos, nuestro objetivo de la clase es analizar los conceptos y características de la vista y el gusto y sus funciones, ¿ya? Vamos primero a ver este video, ¿sí? ¡Veje y se aprende jugando! Hoy vamos a aprender los cinco sentidos. Los cinco sentidos son los que nos ayudan a percibir lo que hay a nuestro alrededor. Hay cinco sentidos, el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto. El sentido de la vista es el que nos permite conocer las formas y colores de las cosas que nos rodean. Por medio de este sentido, puedes mirar todo lo que hay a tu alrededor. Nuestros ojos nos dan información acerca de la forma de las cosas, los colores que tienen, si se mueven y a qué distancia se encuentran. Me encanta mi pelota, tiene muchos colores. El sentido del oído detecta sonidos, su volumen, el tono y de dónde provienen. El sentido del olfato nos permite captar los olores. Este sentido es el responsable de percibir y procesar olores que llegan mediante el aire que respiramos. Los olores entran por las fosas nasales. La nariz trabaja junto con el cerebro para distinguir y reportar miles y miles de olores diferentes. El sentido del olfato y el gusto están relacionados, ya que algunos olores pueden provocar un sabor más fuerte o incluso diferente. El sentido del gusto nos permite distinguir sabores. Este sentido está localizado en las papilas gustativas de la lengua. Te ayudan al cerebro a interpretar sabores. Gracias a este sentido distinguimos sabores que pueden ser dulce, ácido, amargo y salado. El sentido del tacto nos permite conocer las cosas que tocamos. Este sentido percibe temperaturas, presión, dolor y contacto. Mediante el tacto podemos reconocer si un objeto duro, blando, liso, roboso, áspero, si está caliente o frío, si está húmedo o seco. La piel es el órgano acordado de esta tarea. Déjanos un comentario. Listo, muy bien. A ver, ¿qué hacía el tacto? ¿Quién me puede mencionar? ¿Qué es el tacto? Nos ayuda a sentir las cosas de nuestro entorno. Ya, muy bien. A ver, Alexander, ¿qué hacía el gusto? El gusto era para diferenciar sabores entre amargo, ácido, salado y dulce. Ya, muy bien. A ver, Gabriela, ¿qué hacía la vista, mija? Hacía para ver, o sea, cosas. Ya, muy bien. ¿Y qué hacía ver el olfato? A ver, Cindy. Oren los olores que hay en nuestro auditorio. Muy bien, excelente. Ya, vamos a ver. La vista, ¿quién me quiere ayudar leyendo? Ya dice. A ver, ¿quién dijo yo? Mateo. A ver, Mateo. La vista. Es uno de los cinco sentidos que tiene el ser humano y quizás uno de los más importantes. Ya, muy bien, sí. La vista es lo que nos permite y es un sentido más importante del ser humano, ¿sí? Ya que podemos ver la luz, el color, la forma, la posición, la distancia, incluso hasta el movimiento, ¿sí? A ver, me van a decir, a ver, Alexander Guzmán, ¿qué está alrededor tuyo? Dime. Un escritorio, cuadernos, cartuchera y los ingredientes que dijo usted. Ya, muy bien. A ver, Milton, dime qué tienes tú, mijo, alrededor. Observa. La vista de agua, de limón, los colores. Muy bien. Sí, esa es la vista, chicos, que podemos observar la luz, como ya le mencionamos, el calor, la forma, la contextura, cómo está la posición, si está atrás, adelante, abajo, ¿sí? Y las distancias están lejos o cerca, incluso hasta el movimiento, ¿sí? Listo. Función de la vista. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Yo, Lice. A ver, Alejandra, guatemal. Función de la vista. El ojo es el órgano principal del sistema visual que capta las imágenes vistas y los convierte en señal eléctrica del nervio óptico. Ya, muy bien, ¿sí? El ojo es el órgano principal del sistema visual, ¿sí? También es el que capta y mira todas las imágenes, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos en nuestra naturaleza o lo que está en nuestro entorno. Sí, miren, por ejemplo, esta es la anatomía del ojo, el corte transversal del ojo y la vista del fondo del ojo, ¿sí ven esas venitas? ¿Sí ven o no ven? Ya, muy bien. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Lice. Ya, muy bien. Ahora sí. A ver, ¿quién me quiere dar ayudándole a leer la estructura de la vista? Yo, Lice. A ver, ¿quién dijo yo? La enchimba. Ya, muy bien. Ayúdame, mija. Estructura de la vista. Cornea, pupila, iris, cristalino, retina, nervio óptico. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, chicos, la cornea es una telita transparente que nos cubre, ¿sí? Miren, ya, o es un tejido, nos dice, que es transparente, que es la protección del contenido de los rayos solares, ¿sí? Miren, si ven esa cosa blanquita que está ahí, como un espejo, ¿sí le ven? En el ojo. Miren, ya, esa es la cornea, chicos. Ya, muy bien. Ahora la pupila. La pupila nos dice que es el punto negrito que todos tenemos. Miren, si ven ese punto negrito en el ojo. Sí, Lice. Ya, muy bien. Ya, ese es para regular el paso de la luz que llegará finalmente a la retina, ¿sí? Esto prácticamente cuando nosotros estamos, hemos tomado, hemos fumado, hemos estado bastante tiempo en la computadora o esforzando nuestra vista, esta pupila se nos dilata, ¿sí? ¿Se hace más grande o es como se hace alrededor de todo nuestro ojito? ¿Sí quedó claro que era la pupila, chicos? Sí. Sí, Lice. Ya, muy bien. Ahora sí, el iris es el círculo alrededor de la pupila que permite que esta se dilate, ¿sí? Como ya les acabé de mencionar. Es parte del ojo que tiene color gracias a unas células como un llamado pigmento que se llaman la melanina y los melanocitos, ¿sí? Por ejemplo, si ven este color cafecito, a veces unos tienen negro, celestes, ¿sí? Café este, ¿sí le ven a esta partecita de aquí? Sí, Lice. Ya, muy bien. Esa es nuestra parte del iris. Vamos a ver qué nos dice el cristalino, ¿ya? El cristalino es el lente natural de nuestro ojito, que con el paso del tiempo se puede perder, ¿sí? Ya que se forma la famosa catarata, perdón. Sí, es como una tela blanca que se nubla, ¿sí? Eso a lo largo del tiempo tiene que operar, porque no se puede observar. Vamos a ver qué nos dice la retina. Es una membrana delgada que cubre una gran superficie del globo ocular, miren, es como el cerebrito de nuestro ojo. Es la parte de acá atrás, ¿han visto la bolita que tenemos? ¿Se han visto? Ya, muy bien. Esa es la retina, chicos, ¿sí? Muy bien. El nervio óptico. El nervio óptico es el segundo nervio craneal, ¿sí? Que comienza desde un disco óptico que se utiliza para enviar la información de la vista desde la retina hasta nuestro cerebro, ¿sí? Este es el que se encarga en enviar, ¿sí? La información visual hacia el cerebro por medio de la retina, ¿sí? ¿Les quedó claro, chicos? Sí, Liza. Sí, Liza. Bien, muy bien. Ya. ¿Cuáles serán los principales cuidados de la vista? A ver, ¿qué menciona? Ya, Liza. A ver, Alejandra. Cuidar la alimentación, mantener los ojos hidratados, correctar la iluminación, usar gafas de sol con filtros, vamos a aprender a relajar la vista. Ya, muy bien. Gracias, Alejandra. ¿Cómo podemos cuidar la alimentación? ¿Quién me dice? Comiendo balanceado, ni mucho frito, ni mucha grasa, dice. Ya, muy bien. ¿Quién más? Teniendo una buena alimentación con los granos necesarios, la proteína, los lácteos, los cereales. Ya, muy bien. Con el consumo de agua que tenemos día a día y empezándonos así de acuerdo con cómo estamos comiendo. Ya, muy bien, sí. También es lo necesario tomar vitamina A y D, sí. Y sí. Que las C es de las naranjas, las zanahorias, sí. Muy bien. ¿Cómo mantenemos los ojos hidratados? ¿Cómo serán? Descansándolos. Ya, muy bien. ¿Otro? Con algún colirio o alguna... Muy bien. Con algún colirio. Muy bien. ¿Y cómo podemos tener una correcta iluminación? No, sofreesforzando al ojo a tanta iluminación. O a tanto esfuerzo, dice. Exacto. A veces de noche, ¿no? Incluso me ha pasado a mí que cuando he estado en la computadora he estado con la luz del foco, o sea, del cuarto o del escritorio apagadas y solo con la computadora prendida. ¿Será que ahí está la correcta iluminación? ¿No? Sí. ¿Por qué, Anaí? Porque ahí ya solo usted usa la luz de la computadora y tiene menos luz. O sea, sí, pero siempre cuando ustedes están ocupando algo, o sea, la tele, lo que sea, siempre tienen que estar distanciados, ¿sí? No podemos estar, como estamos ahorita en la computadora, bien cerca, ¿sí? A una tele, por ejemplo. Tenemos que estar más lejos, ¿sí? ¿Por qué debemos utilizar, usar gafas del sol? Para el descanso de los ojos. Ya. Para no recibir mucho sol. Para cuidar la vista. Muy bien. Ya. ¿Y para qué tenemos que aprender a relajar la vista, chicos? Para que no se cree cataractos. Ya. ¿A ustedes les ha pasado que han estado mucho tiempo en la tecnología, en los videojuegos, en el PlayStation, algunos, si es que lo tienen, les comienza a arder los ojos y están rojos? A mí sí, Lice, por mucho estallado. Ya ven. Muy bien, sí, chicos. Eso es lo que pasa. Tenemos que disminuir un poco la tecnología, porque a largo plazo nos vamos a quedar ciegos. Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el gusto, chicos. A ver, ¿quién me quedaría leyendo? Yo, Lice. Yo, Lice. A ver, ¿quién dijo yo? No te me dio. La chimba. A ver, la chimba le doy paso. Llama a todos y ya participas. Sí, sí. El gusto. El sentido del gusto se localiza en la cavidad bucal, específicamente de la lengua. Ya, muy bien, sí. Nuestro órgano es la lengua, sí. Que la lengua nos permite diferenciar los sabores, sí. Muy bien. Y también está relacionado con el olfato. ¿Por qué será que está relacionado con el olfato? Porque el olfato puede distinguir los olores y la lengua puede distinguir gustos. Exacto, muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, siempre el olor de la comida se nos va a la nariz, chicos. Lo olemos primero antes de meternos algo a la boca para ver si está dañado o ya está pasado. Sí, muy bien. Ya, ahora sí, chicos. La estructura del gusto nos dice. A ver, saquen sus materiales, chicos. Todo lo que les pedí. Me enseñan y es noto, ¿sí? Muy bien. A ver, les pedí café, azúcar, un limón, un vasito de agua. ¿Licen café? No nos dijeron. No nos dijeron café. Ya, vayan a conseguirse un poquito de café, ¿ya? Les doy un minutito. Un poquito se van a conseguir, ¿ya? Dicen que yo no tengo café. Bueno, Sergio. Entonces, ahí vamos a ver lo que pasa con tus compañeros, ¿ya? Dicen que yo tampoco tengo café. Bueno, Matías, entonces hay que... Por sí, yo tampoco tengo café y no puedo salir porque no está mi madre. Los que no tengan, no importa, chicos. Pero los que sí puedan conseguir, vayan a conseguirlo, ¿ya? Ya dicen, ya lo tengo. Ya, muy bien. A ver, yo también tengo aquí mi cafecito, ¿ya? Vamos a poner un poquito de café en el vaso de agua. ¿Sí pueden observar mi café? Ahí está, miren. Si lo pueden observar, una cantidad mínima, ¿sí? Le ponen en el vasito. Dicen ahí, ¿está bien? Sí, ahí está bien. Yo soy Jonathan. ¿Y ahora yo con qué hago si no tengo el café? Dicen. Yo tampoco tengo café. No importa, miren lo que va a pasar, ¿ya? Miren lo que va a pasar. Trabajen con los materiales que tienen, chicos. Si no tienen café, no hay problema. Exacto. Ya, muy bien. ¿Ya lo me hicieron? ¿Qué tenemos que hacer, Liz? Yo voy a borrar. Recién bien. Ya, ponen un poquito de café en el agua. Así, miren. Esperen, déjenme quitarle la pantalla. Espérenme. Liz, en el audio que la tutora mandó, decía sal. Ya, era sal, azúcar, limón, café y un poquito de agua, era. Ya, muy bien. A ver, ¿quién ya lo tiene? ¿Qué debemos hacer, Liz? Yo, Liz. Ya, ya van a ver, ya van a ver. Ya, muy bien. Ya tiene la Nay. Ahí, ¿quién más tiene? Ariel, me parece. Ya, muy bien. Edison, ¿sí tienes? Sí, Edison. Ya, muy bien. Ahora van a coger, no le pusieron azúcar, ¿verdad? No, Liz, se va. Ya, muy bien. Van a probar un poquito, ya, así. Ya, a ver, ¿qué sintieron? A ver, díganme. Eh, siento un poquito amargo, Liz. Amarguísimo. Muy bien. Está amargo, Liz. Muy bien, amargo. Muy bien, ya dejemos al lado un rato el café, ¿ya? Muy bien, ahora vamos con lo ácido. Una tajita de limón, chicos. Ya, muy bien. A eso, chúpate. Ya me ganaste, Mateo. Ya, muy bien. A ver, ¿qué sintieron? Ácido. Muy bien. A ver, Liz. Amargo. Ácido. Amargo y ácido. Ácido. Ya, muy bien. Excelente. A ver, vamos a pasar un poquito. Ahora vamos con un poquito de azúcar, chicos. Le cogemos así. Una pizquita se van a meter en la boquita. No le estoy diciendo cuchara de azúcar, ¿no? Una, un poquito. ¿Qué sintieron ahora? Dora, unce. Muy bien. Dulce. Ahora vamos a coger un poquito de sal. La yema nomás, chicos. Así como tengo yo. Ya, muy bien. Van a sacar la lengüita y la van a probar. Salado, Liz. Salado. Muy bien. Salado. 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 Ahora sí, vayan a dejarla sano y no se chuparan el limón con sal. Eso es malo. Ya por ahí estaba viéndole al Ariel, al Mateo, que ya sí van a preparar su limón con sal. Ya, muy bien, chicos. Sí. Esa es la estructura del gusto, ¿sí? Que nos permite, por ejemplo, identifiquen bien esto, por favor. El amargo lo sentimos al final de la lengua, ¿sí? En esta partecita de aquí. ¿Sí la ven? Lo ácido lo sentimos en el medio de la lengüita, ¿sí? Y en lo salado es alrededor de nuestra lengüita. O sea, sí, partamos en dos a nuestra lengua. En este lado sentimos lo que es ácido. En nuestro lado izquierdo, me parece. Sí, mi lado es izquierdo. Es salado. Y en nuestra puntita de la lengua, aquí, es dulce, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué tal estuvo esa combinación? Sí, estuvo bien. Ya, cuidado, Mateo, con tu limón y sal, ¿verdad? No, Lizzie, me estoy tomando el café yo. Ya, eso, póngase el azúcar y tomes en el café, eso. Muy bien. No se chupará mucho sal, ¿ya? Listo. ¿Qué otro órgano es el que compone el sentido del gusto? A ver, ¿quién me dice? Las amígdalas. Ya, muy bien, las amígdalas. ¿Quién dijo amígdalas para ponerle? Pamela Fuentes. Ya, muy bien, Pamela. Ya, pero en sí, ¿qué tenemos, chicos? En sí, ¿qué tenemos? La lengua. Ya, ya dijimos la lengua. Los dientes. Los dientes, ya. La boca, chicos, la boca. Es por donde ingerimos nosotros, el orificio, donde insertamos nuestros alimentos. ¿Sí? Listo, muy bien. Ahora sí. Problemas del gusto. ¿Cuáles serán los problemas del gusto? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo problemas del gusto dice? A ver. La boca amarga. Ya, muy bien. O sea, también tenemos, como tuvimos problemas a la vista, también tenemos problemas en nuestro gusto, en nuestro, en nuestro, lo que sentimos, lo que saboreamos, ¿sí? Ya, muy bien. Listo, chicos. Verán, nuestra boca está rodeada por pliegues de piel, ¿sí? Llamados nuestros labios. Miren, nuestros labios. Dentro de esto se encuentran nuestros, nuestros dientes, cuya función, ¿cuál será la función de nuestros dientes, cara? Friturar los alimentos. Muy bien, Pamela. Friturar nuestros alimentos. Cortar. Ya, muy bien. La cavidad vocal. ¿Qué será la cavidad vocal? ¿Quién me dice? A ver. La boca le dice. Ya. Ya, pero la cavidad vocal se centra más en la saliva, chicos. Ustedes dirán, pero ¿cómo es la saliva? Es lo, es lo que, es lo, el lubricante de nuestra boquita, ¿sí? Ya que la saliva destruye todas las bacterias de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿sí? Muy bien, chicos. También hay la pérdida o la reducción del sentido de nuestro gusto, ¿sí? Por diversas causas como infecciones. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién ha comido piña? Yo le dicen, yo le dicen. Yo le dicen. Yo le dicen. Ya, muy bien. Yo le dicen. Ya, pero ¿se han comido el tallo de la piña? Sí. ¿Y qué les falta? Sí, parte de la lengua. Muy bien, parte de la lengua, excelente. Pero ahí es cuando se resiente nuestra lengüita y ustedes cuando puedan comer algo dulce, agrio, salado o caliente, ¿qué pasa? No sobe. No sobe. Sí, sí. Ese también es un problema, chicos, ¿ya? También es la percepción fantasma del gusto. ¿A quién le ha pasado, no? Que dice que es un sabor de la boca persistente y a menudo desagradable, pero no se tiene nada en ella. A ver, ¿a quién le ha pasado? Cuando tenemos problemas en el hígado y la saliva se espesa y dentro de la lengua tenemos como, dentro de la garganta tenemos, tenemos un ardor, tenemos una amargación. Muy bien, sí. Eso es, chicos. Listo. Ahora sí. Lo amargo, ¿dónde es que se ve? Al final de la lengüita, ¿sí? Miren, aquí se ve el color amargo.